El fiscal general de Israel anunció este jueves que inculpará al primer ministro Benjamín Netanyahu, apenas unas semanas antes de las elecciones previstas para abril. Ahora deberá enfrentar cargos de Soborno Fraude Abuso de confianza En un comunicado, el fiscal confirmó que tiene la intención de acusar al primer ministro, quien cuenta con el derecho de mantener una audiencia previa. Esta le brinda la oportunidad de defenderse antes de que se presenten los cargos formalmente. El eventual procesamiento se produciría antes de las legislativas anticipadas del 9 de abril. Netanyahu, que está por cumplir 13 años en el poder, aspira a un quinto mandato.